Te juro que no entiendo na', dime que haces acá Si lo nuestro ya relato su final ¿Por qué me buscas tanto, amor? Si ya no somos nada, no, no ¿Por qué me buscas tanto, amor? Si ya no somos nada, no, no Y ahora me dices que él no te trata bien Ya nada es igual y lo quieres dejar Para regresar conmigo pero ya no estoy pa' ti Tú me dejaste solo, me hiciste sufrir Ahora estás sintiendo lo que yo viví Pa' que veas que el karma así puede existir Ya no quiero más desilusión Mejor me quedo solo y cuido el corazón ¿Por qué me buscas tanto, amor? Si ya no somos nada, no, no ¿Por qué me buscas tanto, amor? Si ya no somos nada, no, no Ahora tú me dices que quieres volver Que te vuelva a tomar, me quieres someter Después de toda la locura que dijiste ayer Que jamás conmigo te ibas a meter Para que tú veas que el mundo da vuelta Tú me dices banda y la dejaste suelta Ya no me buscas, tu presencia me molesta Ya tengo gata que me sobra la jipeta Yo no sé, pero ya te olvidé En otros brazos yo ya me curé Yo no sé, pero ya te olvidé En otros brazos yo ya te superé ¿Por qué me buscas tanto, amor? Si ya no somos nada, no, no ¿Por qué me buscas tanto, amor? Si ya no somos nada, no, no Oye, Zona Espacial Music Zona Espacial Music El Ángel Negro Dímelo, J.C. J.C. Joan Castañeda Yo Dímelo, J.C. J.C. earned